Espero que cuando termine el set no se quieran pegar de puñetazo entre ellos, pero bueno. ¿Qué? Exactamente, que las sillas cuestan caro y ninguna es nuestra. El tono y cayéndose de las sillas. Como que vamos a ver, un respeto por el mobiliario, ¿vale? Cuando quieran. Ahí estamos, dale, caña. Bueno, pues ya fuera de broma. Totalmente, ahora ya fue. Yo creo que este set pinta muy, muy bien, ¿eh? 36% de la interacción shotos, señores. Shotos. Pues, ¿qué decir de este matchup? Cocodrilo, señor que pega puños. Poco más que decir. Ese es el comentario, ya está. A ver, es un matchup bastante XD, en plan... Tonif se va a llevar muchos combos de que... Muchísimo. Porque eso de que es... Ahí tenemos uno. Bueno. Yo creo que eso se llama la de ahí de Tonif, también te digo. Pero... Tonif, o sea... Qué ruble a ser tan grande es muy susceptible a llevarse combos muy largos. Y esa hitbox tan grande que tiene se va a llevar de todo. Pero también es verdad que Tonif tiene senner de criminal con el que puede landear y no comerse un shoryu y morirse. Sí. Además que puede escaparse de los combos y puede simplemente fumarse el shoryu con el... Claro, que conforme estamos hablando, está Kikosta que le ha sacado una stock de ventaja, que esto va pintando ya casi a dos. Sí, sí, o sea, está el 98%, están empates en porcentaje, pero el Tonif con una stock de menos. Cuidado, 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 porque le sube plataforma, que le iba a castigar... Ufff. Está... Da mucho miedo porque offstage quien tiembla es Kosta y en el escenario quien tiembla es Tonif. ¡Oh! El reverse. No le ha salido bien y se ha suicidado. Es que se gira solo. Se gira solo, tanto para lo bueno como para lo malo. Se gira solo. Es verdad, pero en el aire no. En el aire es que te puede hacer mucha jodiendo por eso. ¡Uh! ¡Sobrevida al 120 por ciento! Tonif con esa buena DI, también es que aparte del peso, ¿no? Pero... Y que no tiene rage, pero hace buena DI, la verdad. Le ha extendido lo mejor posible. Y sí, como tú dices, el neutral lo está llevando bastante mejor Kosta, pero a la hora del strapping lo está aplicando diría que mejor Tonif. Eso que lo debería castigar Tonif. De nuevo. Y mucho cuidado. Mucho cuidado, porque es que Tonif, como le haga una jugada con ese rage, se lleva al Kosta en nada, ¿eh? No, sí. Ahora mismo Kosta está a porcentaje de muerte. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, 76! Exactamente lo que iba a decir. Down and up. Ah, pues más. O sea, Tonif me ha leído doblemente. Eh... O sea, 185 por ciento. Karrul sigue con vida. Sigue aumentando su ventaja, Tonif. 49 por ciento. Está en situación del strapping, cosa que a Karrul le viene muy bien. Sobre todo contra Shotos, que no tienen unas opciones para salir del extra demasiado buenas. Uy, muy buen Maseo por parte de Kosta. Aquí ya sí. Es... Es Abby que ha intentado pillar a Tonif saltando fuera del escudo. Pero ¿cómo ha callado bocas Tonif, eh? No, sí, sí. O sea, hemos... Ha callado bocas. O sea, nosotros diciendo... Buah, porque tal, porque es que el combo, porque es que no sé qué, porque está en neutral. Tonif ha hecho... O sea, Tonif ha tirado dos down smashes y se ha muerto. Y ya está. Venga, 190 de rage. Ten narices a meterme una patada para matarme. O sea, de una patada me muero, brah. Ten narices. Pero mientras te voy a estar agarrando, te meten el suelo, te meten un puñetazo. Te voy a coger y te voy a dar con la barriga. Y después te haces un downer a up smash. Te haces otro down smash para castigarte la recovery. De todo, de todo, de todo. Es espectacular. De hecho, es verdad. Contra Ken, el down smash de Karrul está muy fuerte. Sí. Porque le da en el borde y se fuma el shuriken de Ken. Sí. Eso está muy, muy bien. Y esperemos que Tonif lo sepa para sacar esa ventaja aún mayor. Y esperemos que también Costa lleve mejor esta segunda partida. Porque en esta primera, Tonif ha conseguido consolidar una ventaja muy, muy grande. Y se le ha visto incluso muy cómodo en el matchup. Sí, la verdad es que sí. O sea, a Tonif al final ha acabado adaptándose muy bien y desarrollando una ventaja muy grande. Y sobre todo con ese rage. Que es lo del rage que le ha venido perfecto. Y aquí vemos a Costa que me extraña también que a lo mejor se lo está reservando para más tarde. Pero tiene la opción de cambiarse a Ryu también. Que eso hace donde el Sakunetsu le puede venir mejor para el neutral y tal. Aunque tampoco ha tenido excesivos problemas de neutral. Madre mía. ¿Pero qué le está pasando? ¿Qué te pasa? O sea, ¿qué le pasa? Que le ha salido shuriken flojo. No consigue matar por ello. Quizás ha sido misil bus de crescent kick. Esperemos que no sea porque... Uy, 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 uy. Ese sidekick con super armor. Vale, lo Costa ahí consiguió finalmente llevárselo con esa runhouse. Dauntil a runhouse. Que va a venir muy bien ese palo seco ahí contra el cocodrilo. Es verdad, además. De hecho, somos las dos mejores personas que podemos castear esto. Porque yo sé mucho de Karroo y tú sabes mucho de Kenko. Bueno, yo sé mucho, a ver. Yo sé un poquillo, pero... Yo todo el c... Está por culo. Estoy por la cara. Me parece que me llamo el mame, pero mejor tengo poco. Por eso me he puesto el mame y no el mame no, ¿sabes? Esta partida está siendo una ventaja constante. Uy, 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 uy. Y esa presión en escudo que ha acabado con un proximity deal. Uy, qué bien ha castigado Tony eso. Tony, que no se está agobiando con los combos. Lo está sabiendo gestionar muy bien. Y le está sabiendo responder perfectamente. La corona que no la está spameando demasiado, pero cuando la usa con la Super Armor, le está causando estragos a costa. Mucho cuidado. Porque a 60% ya... Cuidado, cuidado, cuidado. Ha intentado robarle la vida con un down smash. Aquí vemos que... Tony, mucha gente llama... Ya está, ya está, ya está. El nerd que hemos mencionado antes, ahí está, Shotos Offstage. Karrul dice, tripa. Y los Shotos explotan. Porque no puede, ninguno de ellos puede pasar. Quizá Terry, pero tampoco creo. El que más sería Kazuya. Y Kazuya creo que tampoco... Yo es que creo que con la Armor da igual. Diría. Creo que no pasa. A lo mejor depende de la hitbox y de cómo se den entre ellos. Pero yo creo que tiene prioridad el nerd de Karrul. Sí, diría que sí. Porque tiene armadura y una hitbox muy grande. Yo diría que sí. Entonces... Uy, 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 uy. A ver, costa que nos sorprende. Aquí costa. Saca Ryu. Se saca Ryu. Se saca Ryu. Va a intentar jugar un poco más paciente. Va a intentar sacar Ryu. Mucho cuidado porque tanto... Es cierto que Ryu tiene opciones ahora más defensivas con ese Sakuneetsu. Es a Tatsumaki que le da un kill con fina adicional. Bastante más seguro. Para jugar de forma más terrestre. Pero también aparte el F-Tilt. Fuerte. Con el que puede romper escudos si le caza a esos escudos que pone Tony. Pero bueno, vamos a ver qué tal se desarrolla este Neutral. Ese reflector de Tony que le ha destrozado por completo. No sé cuánto porcentaje le ha metido, pero ha sido demasiado desolvido. O sea, de base creo que mete alrededor de unos 25% o algo así. O sea, con Exus. O 20, algo por el estilo. Y ya reflejado debe ser alrededor de 30. O sea, una locura. ¡Oh! ¡Qué bien lo ha hecho! Eso mata. Eso mata. El Sakuneetsu se ha ventilado medio escudo. Sí, sí, sí. Ha sido una jugada muy, muy inteligente. Y aquí vemos un rid por parte de Tony que ha dicho ventaja. Inteligencia. No, palancazo. No, palancazo. Inteligencia. No la necesito. Estoy jugando King Carrol. Pero estos jugadores que están haciendo unos sets muy explosivos. Pero vamos. O sea, en un minuto ya se han ventilado una stock y media ya. Cuidado porque castiga ese jab. Uf. Madre mía. Que esto explota, ¿eh? Está... Esto explota. Oh, oh, parry de costa que termina en conversión de Dauntilash a Sakuneetsu. 80% ya de Tonic. Cuidado, Tonic no se puede dormir porque ya de un Tatsumaki con Malady Eye o un Soryuken con Switchpot se puede ir ya un poco olvidando, ¿eh? Ese Tatsumaki que diría que ha sido el flojo. Sakuneetsu. Lo ponen 142 ya. Tonic no sé cómo se ha suicidado, pero bueno, al menos ha conseguido gimpear a Costa. Y nada, última stock. Empieza la Tonic con 40%, pero... Uf. Empieza... Costa con un 54%, como hemos visto. Se ha suicidado por el lag del Downer, que el Downer es muy bueno, pero si hace fastfall está muerto. Está literalmente muerto. 83% por parte de... ¡Oh, oh, 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 oh! Ese 2 frame con Downer. Ese 2 frame. Además ha sido... Además ha sido con... El Sourspot. Con el de este, con el escenario. Ha sido, ha sido el Sourspot y de la...